Hola amigos que tal, bienvenidos soy Kiendes y estamos en Call of Duty Ghost en el back mapa de Overload la verdad es que este nuevo jugado aún, en baja confirmada y bueno pues vamos a ir ampliando digamos las primeras impresiones que ayer tuve con lo que vayamos a ir viendo hoy y la verdad es que el tema del lag bueno pues, mucha gente dice bueno, es tu PC, es tu ordenador bueno, no sé no lo tengo claro que sea mi PC ni que sea mi ordenador como veis va dando pequeños lagazos no sé si lo notáis o no lo notáis pero de vez en cuando como que la carga del juego pues no es la que debería y eso implica mucho mucha historia va dando lagazos con lo cual llega un momento que no llegas a ver a la persona que tienes enfrente y eso, un segundo, ya sabéis lo que pasa en un segundo en este tipo de juegos que si te pasas un segundo pues te matan va dando saltitos me han dicho que puede ser cosa de la gráfica yo en mi caso uso una tengo una 560 GTX cosa que pues si es la gráfica bueno pues no es que mi gráfica sea espectacular es cierto pero debería ser entre comillas suficiente para mover este este juego ¿a qué resolución? bueno pues eso es lo que lo que tengo dudas lo he puesto en calidad extra para ver como se comporta y de momento pues no todo eso ya os digo esos lagazos pero por lo demás bueno pues parece que que no mucho más veremos a ver que tal se comporta aquí un ratillo me sigue dando pequeños lagazos ¿eh? y es incómodo es incómodo jugar con esos lagazos porque no te deja tener situación de de control sobre el juego completamente ¿vale? no te deja controlar no te deja controlar exactamente el asunto y es un problema pero bueno vamos aquí había uno LOL demasiado tarde demasiado tarde bien 4 4 4 4 4 no está mal ya lo veis aquí jugando en este mapa que como mínimo pues tiene muy buena pinta este mapa ¿eh? me estoy haciendo con todas las chapitas de todos los equipos vamos a ver por ahí poco a poco vamos a ir intentando acercarnos y ir cogiendo los truquillos a esto porque tiene su tiene su miga evidentemente y intentaremos ir afinando hasta conseguir un una finura por aquí viene ¿no? por aquí viene aquí hay uno están arriba LOL no lo sigo viendo claro ¿eh? no lo sigo viendo claro yo no sé qué pena hay la verdad es que eso que os he comentado de esos pequeños retrasos o lag que da el juego no sé si es normal o no lo único que sé es que no te dejan ni moverte ni moverte pero bueno y además la forma de morir más que de matar porque la de matar bueno pues es un poco sospechosa ¿vale? bien en cuanto a los mapas este la verdad es que me está encantando este mapa tiene muy buena pinta y y no es no se juega mal la verdad es que no se juega nada mal es es entretenido pero complicado a la vez ¿vale? te matan en un tris como te descuides eh han vuelto a hacer lo mismo con los spawn a a que aparezcan muy cerca unos de otro y y eso pues hace hace polvo a a juego vuelve a tener el problema para mi gusto al menos de que cuando si no te no no marcan bien las balas quiero decir que que parece que 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 no que te matan en un en un en un momentito y y no es así no es así simplemente que es la impresión que te da a ti de que te matan en un momento pero no es así vale una doble baja parece que te matan en un plis plas y no es no es que te hayan matado en ese momento no no es que eh bueno pues eh no se oyen muy bien los tiros o no o no o por lo menos a mi me lo parece vamos que no se oyen muy bien los tiros por aquí hay un pollo ah bueno ahí tenéis vamos a ver esta vamos a ver esta baja a cuchillo yo no sé si lo veis con el lag que yo lo estoy viendo pero a mi desde luego me va dando saltos eh también es verdad que está en resolución máxima o sea está a full a extra y y se nota se nota yo creo que el rendimiento baja también bastante cuando te pones a esta a esta resolución mi tarjeta ya os digo que no es espectacular pero debería de poder mover esto con con algo de textura sí pero pero no lo mueve no lo mueve bueno me he puesto primero eh cosa muy rara muy rara eso quiere decir que que estamos todos aprendiendo pero pero ahí está vamos primero y y sigue dando lagazo sigue dando lagazo no que son las texturas pues puede ser que el tener la textura super alta consuma demasiados recursos por tanto tenerlo en cuenta a la hora de de jugar que no debería ir de de jugar a lo máximo bueno pues al final hemos perdido eh ahora espero que se vea con mayor claridad del juego pero es a cambio de una bajada en en los frames vale tendré que ponerme los frames a ver a cuánto va ahí tiene mi tanteo 14-11 no está mala partida nada más un saludito y hasta el siguiente vídeo adiós vamos a ver vamos a ver